En la ratonera Ha caído un ratón Con sus dos pistolas Y su traja del cowboy Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés A más de ser güerito Y tener grandes los pies El ratón vaquero Sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y me dijo a solas What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you let me out And don't catch me like a throat Con que si ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión mueven las orejas implorando con pasión dijo al muy ladino que se va a reformar y aunque me hablen chino pues ni así lo he de soltar el ratón vaquerón tiró dos balazos se chupó las balas y cruzó los brazos ¿Qué es esta casa? 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 Con que si ya se ve que no estás a gusto ahí y aunque hables inglés no te dejaré salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!